Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro de VezReseña y el día de hoy les quiero platicar un poquito sobre dos zapatos que se parecen bastante y que a lo mejor si tú eres un experto y te acabas de encontrar estos dos modelos en línea, te estás preguntando cuál es la diferencia entre ellos dos. Bueno, en este vídeo espero poder explicarte cuál es la diferencia y que tomes una mejor decisión basándote en esta información. La razón por la que el día de hoy estoy un poquito más cerca de la cámara de lo que normalmente estoy es porque creo que hay unas diferencias que solamente van a apreciar si la cámara está cerca de los zapatos. Son diferencias sutiles. Hoy les voy a platicar un poquito cuál es la diferencia entre este modelo que es un Adidas Kaiser 5, un zapato de pasto sintético y un Mundial Team que también es un zapato de pasto sintético fabricado por Adidas y si ustedes los ven así de bote pronto pues los dos zapatos se ven bastante parecidos, ¿no? Pero no son exactamente iguales y ahora les voy a explicar por qué. Ok, quizá ya saben un poquito la historia del Mundial Team. El Mundial Team es una versión de pasto sintético o de multitaco, sería mejor dicho, basado en la Copa Mundial, una bota icónica, un zapato súper súper famoso y me parece que la razón por la que inventaron el Mundial Team era para poder practicar en los campos cuando se gelaban y cuando el terreno se ponía muy duro. Sin embargo, hoy en día la mayoría de las personas usamos este tipo de suela para campos de pasto sintético. Este zapato está hecho completamente en piel de canguro y pues realmente la fórmula no ha cambiado respecto al modelo tradicional desde 1982, me parece, cuando se lanzó el Copa Mundial. Además de tener una suela diferente a la del Copa Mundial, el Mundial Team tiene dos diferencias principales, yo diría. La primera es este refuerzo de gamusa en la punta y la segunda es que mientras el Copa Mundial se fabrica en Alemania, el Mundial Team se fabrica en Vietnam. No es cierto en Indonesia, me equivoqué, perdón. Bueno, este zapato ya tiene su reseña en el canal, de hecho es una de las reseñas como más antiguas y creo que es uno de los vídeos que más gente ve en mi canal, lo cual es muy bueno. Gracias Mundial Team. Ahora, el Kaiser 5 se ve bastante similar, ¿no? Comparte la misma estética, es negro con los refuerzos, las tres franjas en blanco, la lengüeta reversible, el Adidas atrás en blanco y una suela bastante similar. Lo primero que me llamó la atención cuando tuve ambos pares en las manos fue que la suela es un poquito más ancha, el zapato es un poco más ancho en el Mundial Team, mientras que el Kaiser es un poquito más estrecho. Ambos zapatos, como pueden ver, comparten una estética bastante similar, la lengüeta es muy muy parecida. La única diferencia es que este dice Mundial Team y este dice Kaiser 5. La otra diferencia sutil que noté es que las franjas del Mundial Team son un poquito más angostas que las franjas del Kaiser. Digamos que la diferencia más obvia es en el talón, donde el Mundial Team no tiene la línea blanca que sí tiene el Kaiser 5. Y bueno, además de el ancho de la suela, pueden ver que el Mundial Team tiene el círculo en rojo donde dice Adidas y el Kaiser lo tiene en negro. También pueden ver que hay una diferencia en el color. Aquí lo que parece ser una media suela en el Mundial Team es blanca, mientras que en el Kaiser es negra. A pesar de las diferencias estéticas en la suela, la verdad es que yo no veo mucha diferencia y yo creo que realmente son iguales. El nivel de soporte en ambos es bastante bueno. El Kaiser, sin embargo, no tiene el refuerzo de gamusa en la punta. Esta pequeña diferencia no sé si es simplemente porque Adidas aquí está reduciendo un costo, que es el costo de la gamusa, o porque, no sé, a lo mejor la piel es un poquito menos delicada y entonces requiere menos cuidado, digamos. Sin embargo, la suela también está cosida, lo cual considero que es muy bueno. También pueden ver que el patrón de las costuras es un poquito diferente. Aquí vemos un patrón 100% ondulado y aquí vemos dos costuras que pasan por el medio del zapato. Miren, la parte complicada para mí de explicarles en este video es la diferencia más importante realmente en estos dos modelos. Este zapato está fabricado en piel de canguro, mientras que este está fabricado en piel de vaca. Ambos son piel natural, lo cual tiene ciertas ventajas y desventajas. Ya saben, la piel natural suele ensanchar de acuerdo al pie, se estira, es suave, a cierto grado, ¿no? Hay que echarle un poquito de grasa de caballo para mantener la humectación en la piel, que se mantenga suave y elástica y ya saben, hay que darle un poquito de amor al zapato y en reciprocidad el zapato te va a dar amor a ti. Al final se va a adaptar a tu pie y va a ser cómodo. Pero no sé qué les puedo decir. La verdad es que yo creo que hay un mundo de diferencia entre el Mundial Team y el Kaiser. Y no se los voy a explicar porque tendrían que sentirlo. Esos dos zapatos, por la diferencia entre el canguro y la vaca, el Mundial Team es mucho más suave que el Kaiser. No sé si puedan apreciar la cantidad de, digamos, arrugas que se ven en la piel. Además de que debido a las costuras, aquí pueden ver que el Mundial Team tiene cierto tipo de ondulación en la piel. Se nota un poquito la suavidad. Aquí las ondulaciones son menos pronunciadas. O sea, a pesar de que se nota que ahí están las costuras, pues digamos, no se ve igual de suave. Y al tacto, ¿qué les digo? Un mundo de diferencia. A ver, espero que se observe un poco. Si le paso el dedo. Y aquí. Pues miren, si no se observa nada, lo vamos a sacar como es en extra si se observa. Para mí la diferencia es significativa. El material del zapato hace mucha mejor opción el Mundial Team. Sin embargo, yo creo que el Mundial Team tiene ventajas en su piel. Pero uno de los puntos más fuertes del zapato realmente es la suela. La suela pueden ver que tiene un montón de taquitos. La altura es muy buena y yo creo que esta es la mejor suela para pasto sintético que hay en el mercado. Pueden ver que el Mundial Gold tiene la misma cantidad, tiene la misma suela realmente, aunque es un poco más angosta. Por lo tanto, yo creo que si a ti lo que más te interesa es la atracción y estás deseando ahorrar un poco o no tienes la cantidad de dinero para pagar el Mundial Team, yo creo que el Mundial Gold puede ser una gran opción. Porque como te digo, esta es, en mi opinión, la mejor suela que hay para pasto sintético en el mercado. El upper definitivamente no es para nada tan suave como en el Mundial Team. Sin embargo, ambos zapatos van a moldar un poco conforme les dé sus. Entonces, aunque este de entrada no es igual de suave y nunca va a ser igual de suave que el Mundial Team, si tú lo usas, le pones grasa y le dedicas tiempo y amor, pues seguramente se va a adaptar a tu pie y al final vas a quedar, digamos, cómodo con el zapato. Una diferencia que considero, digamos, un poquito piqui es que el Copa Mundial, como ya les decía, se fabrica en Alemania. El Mundial Team se fabrica en Indonesia. Igual que este. Entonces, digamos, hay una diferencia un poquito más grande. Podríamos decir que en zapatos de FG o en tacos normales, esa es una diferencia entre el Copa Mundial y el Kaiser. En zapatos de suela sintética, no hay diferencia. Ambos son fabricados en el mismo país. Ahora, supongamos que tú quieres un zapato como el Mundial Team, pero no tienes el dinero para pagarlo, que son como $2,500 pesos en Amazon, $3,000 pesos en Football Emotion y como $3,500 en Adidas MX. Hay diferentes sitios donde los puedes comprar. Entonces, dices, voy a comprar el Kaiser 5, que yo creo que este zapato lo pagué como $1,300 pesos en Football Emotion. Una diferencia significativa respecto al Mundial Team. Entonces, digamos que tú no tienes dinero y vas a comprar el Mundial Team. Yo te diría que hay otras opciones en el mercado. Por ejemplo, considero que el Múnich Mundial, hay una versión en TF, esa es piel de canguro. Y aunque la suela no es igual de buena que esta, yo creo que el upper es mejor. Entonces, ahí tú tienes que hacer una evaluación y decir que priorizo, la suela o el upper. Si es el upper y tú deseas el zapato más suave, la piel un poquito más fina, yo te aconsejaría mejor comprar el Múnich Mundial en la versión TF. Espero que esta comparación entre el Mundial Team y el Kaiser 5 les haya servido, les sea útil y les haya gustado. Ojalá compartan el vídeo. Bueno, nos vemos, que tengan un buen día. Ay, piel de canguro. Nada de igual.